los viejos no salen yo creo que ni en la segunda guerra mundial se vivió con el susto que se vive en la Argentina en Miami liberaron las playas y todo el mundo se fue a la playa 15 días más de cuarentena 20 días más de cuarentena ahora recién escuchaba que los médicos cubanos había uno que lo justificaba sobran médicos en los pueblos sobran médicos en la Argentina pibes que se recibieron de médicos y no tienen laburo pibes que le faltan dos materias para recibirse de médicos y pueden asistir perfectamente mejor que estos cubanos que le firman la valencia, es médico el hermano Fidel Castro le pone ¿qué te hago, médico o abogado? médico anda, dale para adelante, son todos enfermeros diplomados, realmente no los médicos, de verdad te estoy hablando de los que mandan acá que es el remanente, la barrida ¿qué hace Rosa? es la barrida, el remanente de lo que no quieren en Cuba bueno, hagan lo que quieran si quieren pagarle 250, 300 mil mangos a un médico cubano para que se lleve Cuba 280 y a los nuestros le paguen 20 lucas para estar jugándose la vida como se la están jugando háganlo, está fenómeno así quedamos bien con Cristina si, este iba a hablar de los geriátricos quedamos bien con Cristina y de paso sigue inventando un enemigo porque ahora te debe estar pergeneando desde la cuarentena a ver a quién me pongo enfrente para hacer mierda porque la idea de ella es la virtud de ella es hacer mierda al de enfrente porque cuando vos tenés un problemita con tu vida siempre tratás de buscar un enemigo enfrente porque seno no podés vivir este que iba a contar ah que esto de los geriátricos a mi me gusta porque se descubre o sea todos los días habla de las cosas y un día la descubren habla de las coimas un día mira, había coimas habla de la corrupción ahora van a alargar a todos los delincuentes tengo una charla una conversación a veces encuentro de habla mejor el sindicalista de los chorros que los abogados parece que los jueces inferiores no los quieren largar pero parece que la cámara de casación está haciendo todo lo posible por largarlo te voy a hacer una conversación si la encuentro porque yo produzco al aire como Feynman este si encuentro la charla ahora te la voy a poner ¿crees que te la pongas Bené? de a poquito porque ya me la pusieron tanto que me rezan no tengo ganas ¡Papá, papi! Basta por Dios Basta yo lo voy a encontrar yo estoy apetente inapetente apetente es de apete 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 ché, para ver que estoy buscando ¿dónde lo tengo? mientras te doy los teléfonos 11 5000 50710 para mandarnos un mensajito de Whatsapp y puede ser grabado o escrito también estamos en las redes aunque no lo digamos mucho en Instagram Facebook todo eso estamos en el te escucha hola muchachos acá habla uno de los referentes de Cogayor 9 quería comunicarles lo sucedido hoy en la reunión que participó el doctor Violini de la Cámara de Casación el juez David de acá de San Isidro hubo camaristas de San Isidro participaron de la Defensoría General que fueron los que presentaron que hicieron la presentación para obtener el fallo que hubo de Violini y bueno varios actores del Ministerio de Justicia de la Defensoría de Casación quería comunicarles que la reunión fue muy positiva que tratamos muchos puntos que nos afectan a todos que el doctor Violini nos explicó el fallo que dio y nos garantizó que que todos los que están en los grupos de riesgo que están con delitos menores lo que le faltan 6 meses para la condicionada para la asistida y las mujeres que tienen hijos o embarazadas se van a ir en libertad que si bien nos hicieron efectivas todavía las libertades pero que él se va a encargar en esta teoría de que sean efectivas porque él no le dio opción a los jueces él ordenó que nos tienen que largar con respecto a los que están con delitos graves nos dijo que si bien él no puede tomar decisiones por los jueces particulares que tiene en cada caso tampoco eso quiere decir que no tiene que negar el beneficio porque estamos con delitos graves porque todos estamos en riesgo después otra cosa que quería decirle que estamos todos los penales en huelga hoy se declaró la huelga general nosotros estamos ayer en huelga iniciamos ayer porque estamos convencidos yo creo que la la